Hola a todos queridos amigos y amigas, muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Para nosotros es un gran placer poder entrar en contacto con ustedes en cada entrega de nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy vamos a compartir como de costumbre el evangelio que la iglesia nos propone para este domingo, el quinto domingo de la cuaresma. Y en el contexto cuaresmal hablaremos también del tema de la misericordia o del perdón. Y vamos a hablar un poquito del tema de la sinodalidad que nos propone el Papa Francisco. También compartiremos con todos ustedes la incidencia de las actividades que se realicen en esta arquidiócesis de Santo Domingo y en la Iglesia Universal en estos días recientes. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía en este, su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Un programa especialmente para orientar y para estar cerca de nuestros pastores y también que nuestros pastores están cerca de la Grey del Pueblo de Dios. Como de costumbre siempre tenemos un pastor en nuestro programa que van visitando, orientando y ayudando también con su mensaje. Hoy tenemos a Monseñor Raúl Versosa. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias y encantado de estar aquí con todos ustedes. Y qué bueno también que Monseñor trae una visita especial, una visita muy querida, Ángela Cabrera. Bienvenida, hermano. Muchas gracias. Y también nuestro colega y amigo, el Padre Vicente, que ha tenido la introducción. Padre, ¿cómo está? Muy bien. Mucho trabajo, ¿verdad que sí? Bueno, contentísimo de estar con el equipo en el día de hoy. ¿Verdad que sí? Y alegre. Y alegre sobre todo. Y por comenzar haciendo una pequeña broma, si uno es pastor, ella de apellido es Cabrera, se complementa. El pastor es la que guarda las cabritas. Pues nada, entonces vamos a leer, a proclamar el Evangelio de esta semana para poder reflexionar un poco aquí todos juntos. Y qué bueno que estamos juntos para ver el mensaje que tiene el Evangelio para esta semana. El Evangelio de este quinto domingo de la cuaresma está tomado de San Juan, en el capítulo 8, versos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban. Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oír, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer, en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, hermoso evangelio y profundo a la vez. Monseñor, ¿dónde está el mensaje? Bueno, yo más que empezar por el mensaje, pediría a la hermana que está con nosotros, en este evangelio tan femenino, donde realmente el protagonista es Jesús, pero con quien se encuentra Jesús es una mujer, que nos diga qué impresión, qué sentimientos, qué es lo que podemos destacar, y a partir de ahí seguro que va como deduciéndose el mensaje por sí solo. Hermana, ¿qué destacaría usted, por favor? Bien, aquí llama la atención que dice que Jesús se retiró al monte. Ese monte, entiendo que no puede pasar desapercibido porque por la coherencia del comportamiento de Jesús, cuando va al monte es para hacer oración. Entonces, toda la escena se desarrolla viendo que el pensamiento, las actitudes de misericordia de Jesús nacen de una profunda unidad con Dios que la adquiere a través de la oración. Hermana, y fíjese que no es cualquier monte, el monte de los olivos, cuando meditaba sobre este pasaje yo decía, y Jesús en el monte de los olivos, cuando él estaba haciendo la oración, Padre pase de mí este cal y la angustia, recordaría esa escena, esa escena de la adultera. Sí, y entonces fíjese que interesante que dice el versículo 2, de madrugada se presentó en el templo. Es muy importante la imagen del templo, porque aquí tenemos palabras claves que vienen de la tradición del Antiguo Testamento. Menciona el templo, los escribas, los fariseos, Moisés y la ley. Entonces, aquí nosotros tenemos una trampa perfecta de los que están conspirando contra Jesús, los que buscan extenderle una trampa, y para eso aprovechan el lugar oportuno. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Porque capítulos anteriores ya las autoridades están diciendo que necesitan una prueba para poder acusarlo y retenerlo. ¿Y cuál es esa trampa entonces tan fuerte que le quieren poner? Fíjese que interesante que aquí le traen una mujer sorprendida en adulterio, pero ¿qué pasa? Que en Levítico la ley dice que cuando alguien es sorprendido en adulterio, apedreaban al hombre y a la mujer, pero aquí solo traen a la mujer. Entonces, ¿qué vemos? Que esta mujer está totalmente silenciada, dice que la ponen en el medio, es una vergüenza pública la que ella está pasando, y vemos cuántas veces Jesús aparece con casos perdidos, cuántas veces Jesús se encuentra con gente que está siendo acusada. Hermana, por lo tanto, la trampa es la siguiente, vamos a ver. Si Jesús dice que hay que tirar las piedras a la mujer, ¿qué pasa? El problema es que aquí ellos le dicen, ¿qué tú dices? Si Jesús responde, apedreanla, ¿qué pasa? Apedreanla, Él se estaría contradiciendo con su enseñanza, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si dice, no la apedrean, estaría contradiciendo la ley de Moisés. Entonces, aquí tenemos una respuesta sapiencial. Jesús dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Una cosa importante, dos veces Jesús se inclina, se inclina, dice la pregunta, y luego hay un espacio de silencio. Es muy importante, en mi entender, no preguntarse tanto qué Jesús estaba escribiendo en el suelo, porque el texto no lo dice. Entonces, tenemos diferentes hipótesis. Lo que sí es importante es saber qué sucede en la conciencia de las personas que escuchan la cuestionante de Jesús. ¿Qué hacen? Que ellos arrojan la piedra. O sea, que sueltan la piedra y no lastiman a la mujer. En este caso, que es el punto más interesante, es que la intervención de Jesús no solamente libera a la mujer, sino que libera también a los que se reconocen culpables de sus propios hechos. Explica un poquito más eso, porque eso es nuevo, a ver. Es bien interesante, sí, fíjese. Cuando las personas se dejan interpelar por esa palabra de Jesús, se dejan interpelar, se les remueve el recuerdo y sueltan las piedras al suelo y no las arrojan a la mujer. Entonces, Jesús libera a la mujer, pero al mismo tiempo libera a esos que no se sienten con derecho de condenar y de acusar. Y algo muy importante, esta escena preciosa, cuando Jesús se queda solo con la mujer. Sí, pero antes, hermana, perdóneme, ahora entiendo mucho mejor a la luz de lo que dice lo que el Papa, antes de empezar la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo, por favor, pónganse delante de la conciencia de Dios y digan si es necesario tirar, no piedras, sino bombas. Pónganse delante de la conciencia de Dios. Esto es lo que pasó aquí también. Y fíjese cómo dice dos veces, se hace referencia a la enseñanza de Jesús y llaman a Jesús maestro. Entonces vemos aquí una pedagogía fantástica, porque Jesús lo que hace es que toca la conciencia con su palabra. Al tocar la conciencia, entonces hace una conversión. Y hermana, en algún comentario de los que usted tiene escrito, a mí me ha gustado muchísimo leer este pasaje que dice, San Agustín recordaba que estamos en una escena donde se juntan la miseria y la misericordia. Ahí se nace de nuevo, ahí se nace de nuevo, porque es el pleno conocimiento del ser humano cuando se reconoce su miseria de pecador, pero al mismo tiempo la misericordia. En un pasaje precioso de Santa Faustina, el Señor le dice, entrégame tus miserias para que se hundan en el abismo de mi misericordia. Como el tiempo corre, hermana, otra cosa que me ha llamado mucho la atención de sus comentarios, donde dice, en adelante no peques más, ¿qué alcance tiene eso? No solamente es no pecar, sino hasta incluso perdonar a quien. Fíjese, aquí lo que, en ese sentido que usted habla, es Jesús quien no le dice a la mujer nada, sino que Él, en su pedagogía divina, hace que ella recupere su palabra y que se dé cuenta, le dice, ¿dónde están los que te condenan? Nadie te ha condenado, le está devolviendo la palabra, es una pedagogía fantástica. Sin embargo, Jesús también a ella le da una corrección, le dice, vete y no peques más. Él no la justifica, sino que a ella también. Pero fíjese, hermana, esto es suyo, y no me lo atribuyo. Es la primera vez que leyendo este comentario, usted afirma en un escrito, en adelante no peques más, no solo se refiere a que no haga pecados, sino que incluso perdone a aquellos que le acusaban. ¿Es verdad eso? Eso está muy bonito, porque es una reconciliación integral. Y hay una espiritualidad bíblica muy hermosa, que aquel que recibe misericordia está llamado a ser misericordioso con los demás. Pues si me permite, hermana, yo voy a actualizar el comentario del Evangelio con una florecilla de San Francisco, que a los sacerdotes se la repito con frecuencia, y que va en la misma línea, y es una actualización de este pasaje, para luego dejarle a usted la última palabra. Iba Francisco de Asís con sus hermanos, y ven bajar un sacerdote de la montaña, del campo, y empiezan a decir, mire, por aquí viene don Juan, ese es un mujeriego, está viviendo con una mujer, es un avaro, no le gusta más que el dinero, tiene mal genio, que maltrata a su gente, mejor que no lo hubieran hecho padre, y que no lo hubieran ordenado. Francisco oía y callaba. Cuando está delante de aquel pobre sacerdote, se pone de rodillas, le coge las manos, le besa las manos, con mucha delicadeza, se levanta, le da un abrazo, y el sacerdote se marcha llorando, y también en los ojos de Francisco hay como una especie de lágrimas. Cuando están solos, más o menos, dice Francisco a los suyos, ¿qué creen? ¿Que yo soy tonto, que no vivo en este mundo? ¿Y que todo lo que ustedes han oído, yo no lo conocía? Y sin embargo yo, no solamente no lo he criticado, sino que he valorado lo que tiene este pobre sacerdote, que nunca tendremos ninguno de nosotros. En sus manos, cada día, Dios se hace presente, y con sus manos perdona los pecados. ¿Qué encontró Jesús en esa mujer? ¿Qué dignidad encontró que le lleva a perdonarla? ¿Qué encontró, hermana? La dignidad de todos los hijos de Dios. Y yo, para terminar ya este comentario, fíjese cómo aquí hay diferentes personajes, y vale la confrontación para cada uno de nosotros con quien nos estamos identificando en este momento de la vida. si con las personas que cogen piedra o andan buscando los pecados de los demás para publicarlos, si yo me estoy situando como Jesús, solidario, reconciliando, provocando armonía, o si yo estoy lanzando la piedra, o si estoy en un momento de recapacitar, este tiempo de cuaresma, es un momento muy favorable para soltar las piedras, para acoger ese llamado a la conciencia que Jesús nos hace también a cada uno de nosotros. Pues, hermana, yo le agradezco que me haya echado una mano en esta eségesis, y doy gracias a Dios porque, en lugares como el suyo que acaban de fundar, discípulas misioneras por la santidad, ocurre lo mismo que en este evangelio. Allí, los que vienen pidiendo misericordia, encuentran perdón y amor, y aquellos que venían creyéndose los justos, y los que no necesitaban nada, encuentran su debilidad, y donde tienen también que pedir perdón. Gracias, hermana. Excelente, de verdad que yo estoy tranquilito aquí, calladito, escuchando. Qué interesante cuando te demenuzan la palabra de Dios, cuando te la explican, cuando te la llevan realmente para que tú puedas convertirla, esa palabra en práctica, llevarla a tu propia vida, dar testimonio. Vamos a una breve pausa, y de nuevo retornamos con todos ustedes. No nos cambien. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con pastores, con olor a ovejas. Pues, en esta semana hemos tenido la oportunidad de recibir parte de un mensaje que el Papa Francisco compartió con parte del personal del Vaticano, sobre todo la penitenciaría apostólica, en el contexto propio de la cuaresma que nos invita a la reflexión sobre el tema del perdón, el tema de la misericordia. Y en esa alocución, en ese mensaje, el Papa revelaba algunos elementos muy interesantes sobre el perdón que nos ayudarían a nosotros también a hacer nuestra propia reflexión aquí de manera personal. ¿Verdad, Monseñor? Hermana Ángela y Padre Kennedy. Así mismo, porque el perdón es un tema que sobre todo en la cuaresma hay que hablar y hay que discutirlo y hay que ver, porque a pesar de hablarle tanto perdón, muchas veces el ser humano no lo conoce y muchas veces, y mucho menos lo practica. Pero a mí, yo tengo una curiosidad, Monseñor Bersosa, hermana Ángela, cuando el Papa dice el perdón es una medicina muy poderosa para el alma y para la psique. ¿Qué nos quiere decir el Santo Padre? Yo incluso diría que es la medicina, la única medicina poderosa para curar el alma y la psique. Y como no quiero andar con teorías, voy a poner dos ejemplos de lo que significa curar el alma y lo que significa curar la psique, la psicología. En el alma, recuerdo que San Jerónimo, paseando un día por el campo, vio un crucifijo colgado en un árbol y se puso de rodillas y el crucifijo le habló y le dijo, mire, entrégueme lo que usted sea más valioso, le dice el crucifijo a Jerónimo. Y Jerónimo de rodillas empezó a decirle, Señor, claro que te doy lo mejor, mira, lo mejor son mis ascesis, mis ayunos, la vida de privaciones que llevo traduciendo la Biblia. No, Jerónimo, tienes algo más que darme. Claro, claro, Señor, lleva razón. son los días que he tratado con la gente, que he hecho bien. No, Jerónimo, tienes algo más que darme. Claro, claro, Señor, es esa obra maravillosa que estoy haciendo, traduciendo la Biblia al latín. No, Jerónimo, tienes algo más valioso que darme. Señor, humildemente te lo digo, dime qué es, dame tus pecados. Eso es, eso es la curación del alma. Y la curación de la SIG, perdonando, es lo siguiente, que lo he contado ya alguna vez, incluso aquí, pero lo repito. El padre Dibal fue un jesuita, cantautor, en los años 60, muy de moda. Cuenta que vivía en el campo en Francia y que con su papá habían estado junio, julio y agosto, talando madera para poder calentarse en el invierno. Primer día de escuela en septiembre, él con otro amigo, prenden toda aquella leña y asombrado de la miseria que había hecho y de la torpeza, entra en casa llorando, le recibe su mamá y le dice, no te preocupes hijo, yo hablo con tu padre, tú sube a la habitación. Se mete en la cama, sube su padre, poquito a poco las escaleras, después de hablar con su mamá, y su padre le quita la ropa, le quita incluso el pijama, le deja desnudo y cuando le tenía en sus rodillas desnudito de espaldas y él esperaba que las galletas empezaran fuerte, 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 lo que hace su papá es suavemente acariciarle la espalda y mientras le va diciendo, mira niño, tonterías cometeremos siempre en la vida. Lo más importante es arrepentirse y que alguien te perdone, yo te perdono, entre otras cosas, porque Dios también te perdona y porque además todavía hay tiempo, estamos en el mes de septiembre y hasta noviembre no va a nevar, saliendo de clase todos los días, otra vez al trabajo. Y dice el padre Dival, aquella mano de mi papá acariciándome la espalda, perdonándome, fue el inicio de mi vocación sacerdotal. Y fíjense, no solamente fue la medicina que le curó la psique, sino que le descubrió su vocación en la vida. Muy interesante, muy interesante, de verdad que hablar del perdón siempre es sanador, también reconciliador, y es que el mismo Jesús nos habla del perdonar, no solamente una vez, sino dos veces, sino hasta siete veces, setenta veces siete, que es mucho más, de manera que no nos cansemos de perdonar. Y también, también que es un, en la espiritualidad bíblica, el no perdonar es un escándalo para Dios. ¿Por qué se convierte en un escándalo? Es un escándalo para Dios. Es un escándalo. ¿Por qué se convierte en un escándalo? Porque cuántas veces Dios no ha perdonado a su pueblo. Por eso, de manera espléndida en el Nuevo Testamento, en esa oración central que nosotros tenemos, se da por hecho de que ya perdonamos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado. Entonces, sin perdón no se camina lejos. Entonces, mientras somos peregrinos por esta tierra, el perdón es esa gracia que el Señor nos da para poder caminar, porque quien no sabe perdonar está condenado a morir solo. Porque solamente, sabe, mientras nosotros vamos caminando en comunidad, ese perdón tiene que estar incrustado en el corazón para poder avanzar juntos. Que ya eso es parte de la espiritualidad sinodal, avanzar juntos. Pues no existe sinodalidad sin la gracia del perdón. Además, le voy a decir algo que es muy importante. En esto que decía que el que no perdona está condenado a caminar solo. A morirse solo. ¿Perdón? Morir solo. No solamente a caminar solo, sino a morir solo. Yo suelo decir a la gente que el cielo y el infierno empiezan aquí. ¿Qué va a ser el cielo? Continuar viviendo de cara a Dios y a los demás como hayamos vivido aquí. ¿Qué va a ser el infierno? Estar de espaldas a Dios y a los demás como hemos vivido aquí. Y también suelo decir a la gente que las dos cosas que más apartan de Dios son los grandes amores y los grandes odios. Porque en ambos no es Dios el que está en el corazón sino eres esclavo de la persona a la que amas más que a Dios y a la que odias y te llena el corazón de odio. Por lo tanto, liberarte de los grandes odios, de los grandes rencores, de la ira y liberarte de amores que atan al final es lo que te lleva al Señor. Y me viene una imagen muy hermosa en este año altagraciano que es María llena de gracia. Qué bonita tarea en este tiempo de cuaresma ir sacando todo lo que es basura que está dentro de nosotros sacándolo hacia afuera echando a la basura lo que es basura esos sentimientos de rencor de resentimiento y todo eso para dejar que la gracia nos habite. Y le voy a poner a prueba a la hermana a la luz de lo que dice que el perdón es una medicina que sana la psique y el alma. Se suele decir que Dios perdona y olvida que los hombres algunas veces perdonamos pero difícilmente olvidamos y que la naturaleza ni perdona ni olvida. Nosotros tenemos que ser no como la naturaleza pero podemos ser como Dios perdonar y olvidar se puede olvidar y perdonar. Fíjese yo le voy a responder como usted sabe mucho le voy a responder con una imagen bíblica que me ha impactado bastante y con eso le dejo la respuesta. La imagen bíblica es de José en el Génesis la historia de José cuando José lo descubren sus hermanos que dicen estamos perdidos porque José nos ha descubierto nos va a acabar ¿qué hacemos? Y José dice ¿por qué lo interpretan así? ¿por qué lo interpretan así? Cuando yo me encontré con esa postura de José dije esto es pura santidad ¿en qué sentido? es la manera de interpretar el hecho si ustedes no me hubiesen vendido si no me hubiesen hecho esto esto y esto no estaría yo aquí entonces yo creo que esa manera de interpretar la historia como dijo una santa todos los que me han maltratado son mis bienhechores porque me enseñaron a orar me enseñaron a caminar me enseñaron a salir adelante me enseñaron a volar esa manera de reinterpretar eso no significa que usted perdió la memoria pero está releyendo la historia con los ojos de Dios que interesante y hablando de perdón allá en mi parroquia hay una doña que dice padre Dios siempre perdona pero los años no vamos a una breve pausa y después retornamos con ustedes nuevamente muchas gracias por seguir aquí en sintonía con nosotros con pastores con olor a ovejas nosotros hemos escuchado desde el inicio del pontificado del Papa Francisco hace ya nueve años justamente una palabra que resuena y resuena cada vez que el Papa dirige un mensaje a toda la Iglesia Universal esa palabra a la que nos referimos es la palabra sinodalidad Monseñor cuando el Papa habla de sinodalidad ¿a qué nos invita? ¿a qué se está refiriendo? es una buena pregunta y yo voy a responder de dos maneras el Papa quiere que al pensar al sentir al hablar de la Iglesia expongamos cómo es la Iglesia en su totalidad y segundo el Papa quiere que nos fijemos también en la fundamentación bíblica porque no puede inventarse la palabra sinodalidad yo voy a decir la parte teológica y pido a la hermana Ángela que nos recuerde algunos textos en los que el Papa se está basando para hablar de sinodalidad mire cuando vamos los domingos a misa porque es cuando se proclama el credo de nuestra fe siempre decimos que la Iglesia es una santa católica apostólica hay que añadir romana para que sean los cinco dedos de la mano romana ¿por qué? porque el ministerio de Pedro es el que nos une pero desde el concilio Vaticano II se han descubierto otras cinco dimensiones la Iglesia es ecuménica dialoga con los cristianos separados y con las religiones la Iglesia es martirial nunca en el siglo XX y XXI ha habido tantos mártires en ningún otro siglo como en estos dos que estamos viviendo la Iglesia es evangelizadora lo decía el Papa San Pablo VI la Iglesia no es para ella misma es para evangelizar la Iglesia es samaritana la Iglesia quiere ser de los pobres de los vulnerables de los que están más desvalidos y la Iglesia es sinodal ¿por qué? porque en la Iglesia todos tenemos que ser importantes todos tenemos que poner en común lo que el Espíritu una vez bautizado nos ha regalado y eso es las vocaciones los carismas los ministerios las funciones por lo tanto la Iglesia no es de los curas la Iglesia no es de los consagrados la Iglesia no es de los laicos la Iglesia es de Jesucristo y en él formamos todos un cuerpo y ese cuerpo como los miembros del cuerpo tiene repito diferentes vocaciones diferentes carismas diferentes ministerios funciones ¿esto tiene alguna base bíblica hermana? pues claro cuando nos llegó esta palabra sinodalidad para nosotros ir reflexionando yo me encuentro que no existe la palabra sinodalidad en la Biblia pero sí están las actitudes sinodales y hay un texto muy hermoso que nos ayuda a comprender y lo podemos buscar en la casa que es en hecho de los apóstoles porque hay un conflicto que se da en las primeras comunidades cristianas entonces acuden a Jerusalén ves entonces ahí nosotros tenemos una realidad eclesial que necesita una respuesta y se convoca a todos los líderes para reunirse y es súper interesante cómo se van dando la palabra para que cada uno vaya pronunciándose y los demás van escuchando entonces ahí tenemos nosotros la escucha como un corazón en la espiritualidad sinodal y después a la luz del Espíritu Santo comienzan a discernir y a tomar decisiones entonces tenemos un proceso se toma una decisión después de haber escuchado a todo el mundo y después entonces se busca la dirección para caminar juntos según el consenso según lo discernido otra sorpresa también un pasaje muy bonito que es la boda de Canaán María con actitudes sinodales increíble y cómo se ve eso en el texto de la boda de Canaán porque ella fíjese que involucra a todo el mundo desde su prudencia desde su sabiduría involucra el personaje central que es Jesús pero luego a todos los sirvientes entonces sinodalidad también es comunión y participación sí el Papa lleva toda la razón en lo que está diciendo hermana el Papa siempre al hablar de sinodalidad utiliza tres palabras pero yo con perdón y respeto inmenso al Papa creo que se queda corto él siempre nos está hablando de encuentro diálogo y discernimiento y la pregunta mía es ¿y el encuentro diálogo y discernimiento para qué? y entonces la respuesta la tengo en el camino de Maús en el camino de Maús que también es una imagen bíblica hay un encuentro de unos peregrinos con un peregrino que en este caso es Jesús hay un diálogo de qué vienen ustedes hablando se intercambia Jesús relé lo que las escrituras dicen de él por lo tanto hay un discernimiento llevan ustedes razón cuando venían tan tristes todo acabado pero ahí no acaba el relato de Maús sino ¿qué pasa? Cristo se hace presente y después van a la misión por lo tanto lo que yo creo es que la sinodalidad que es la Eucaristía misma comporta un encuentro un diálogo un discernimiento como bien ha dicho la hermana Ángela de lo que el Espíritu quiere de nosotros en cada momento histórico ¿pero para qué? para hacer presente a Jesucristo y para enviarnos a una nueva misión yo voy a dar un pasito más y me remito a nuestro querido Francisco Osoria nuestro arzobispo acaba de publicar una carta hace unos meses que se titula una iglesia enteramente sinodal y ministerial y a la hora de preguntarnos cómo entiende la sinodalidad él habla de cuatro palabras que también las ha repetido la hermana Ángela la sinodalidad es comunión es participación es corresponsabilidad y es sana descentralización que todo el pueblo se sienta implicado no solamente un colectivo como pueden ser los curas y que sea descentralización en que no todo esté en un lugar geográfico sino que toda la iglesia incluida las pobres y las periferias participe y a la luz de la carta de Monseñor Osoria cuando a mí me preguntan en la práctica y en qué se nota si una parroquia está siendo sinodal si un movimiento está siendo sinodal si estamos en una comunidad religiosa haciendo sinodalidad yo digo pues nuestro querido arzobispo hace como cinco preguntas que son untes la primera pregunta es usted está viviendo en su parroquia en su congregación en su movimiento el plan nacional de pastoral segundo usted está haciendo una pastoral de conjunto es decir interconexionando su comunidad con los artiprestagos con las vicarías con la diócesis tercero usted tiene consejos en la parroquia en la congregación en el movimiento pero consejos de pastoral de economía no sobre el papel sino realmente actúan cuarto usted en su comunidad parroquia congregación fomenta las vocaciones los ministerios los carismas y por último usted está siendo en su congregación en su parroquia en su comunidad familia de familias comunidad de comunidades está abierta a que su parroquia su congregación su movimiento esté en sintonía y en comunión con otros pues si esas cinco preguntas son positivas enhorabuena usted es sinodal ah pues entonces yo ahora mismo estoy yo preguntando que si yo soy sinodal aquí tenemos un texto muy hermoso monseñor un texto muy hermoso que es corto sinodal sinodal exactamente primera de corintios 12 y le voy a pasar a monseñor para que diga por qué ese texto recoge la espiritualidad sinodal hay diversidad de carisma pero un mismo espíritu diversidad de ministerios pero un mismo señor diversidad de actuaciones pero un mismo Dios que obra todo en todos muy bien la sinodalidad significa literalmente que estamos en un mismo camino y caminando en la misma dirección o que estamos en barcas diferentes pero siempre caminando en la misma dirección y todos poniendo en común lo mejor que el espíritu nos va dando entonces el papa siempre lo repite mil veces mil veces que a él no le gusta la circunferencia en la iglesia porque la circunferencia sería que todos los puntos son idénticos a él le gusta lo que es la planta por ejemplo del cacao o una piña o una granada donde hay diferentes piñones que conforman un solo fruto y cada piñón es importante que bien lo describe ahí San Pablo porque al final lo que nos viene a decir es que somos un cuerpo el cuerpo de Cristo y tan importantes en el cuerpo los pies como las manos como el corazón como el hígado como la cabeza cada uno con su función gracias hermana un día yo escuché una predicación de Emiliano Tardif y él decía los carismas son 50 o sea que no tienen cuenta no tienen cuenta no se cuentan porque el Espíritu Santo siempre está suscitando nuevos carismas según las necesidades para poder responder a los signos de los tiempos y la prueba es usted hermana porque no solamente hay carismas personales sino carismas comunitarios carismas comunitarios aquí en esta iglesia tan bendecida por el Espíritu Santo cada día nacen nuevas formas incluso laicales nuevas formas consagradas y nuevos estilos sacerdotales y es el tiempo de Dios para nuestra iglesia dominicana porque todavía tenemos como desafío superar rivalidades entre diferentes movimientos dentro de la iglesia católica entonces no estamos llamados a la rivalidad sino a una comunión fuerte cimentada en la comunión trinitaria pues me provoca hermana y tengo que contar una historia que también la he contado una historia para ilustrarme que es lo que tenemos que hacer en la iglesia con todos los movimientos congregaciones y estilos cuentan que un papá tenía ocho hijos a cada uno de los ocho hijos les puso una vara un palito en la mano y les dijo rompan la vara y cada uno de los ocho hijos que eran sanotes rompieron la vara al día siguiente a cada uno les puso ocho varas en la mano y les dijo rompan cada uno las ocho varas ninguno pudo dijo el padre ven si ustedes caminan en solitario la vida les va a cascar les va a romper si caminan unidos nada ni nadie podrá con ustedes y siempre cuando lo cuento en las parroquias y la gente queda contentísima digo familia que camina unida jamás será vencida parroquia que camina unida jamás será vencida movimiento que camina unido jamás será vencido iglesia que camina unida jamás será vencida y nación y patria que caminan unidos jamás serán vencidos con este mensaje de unidad de integración y de amor vamos a una pausa y después retornamos con todos ustedes gracias por su fiel sintonía con pastores con olor a ovejas al final del programa siempre acostumbramos compartir con ustedes tanto las noticias como las incidencias de las actividades de la iglesia sobre todo de esta iglesia arquidiocesana y de la iglesia universal y queremos compartir con todos ustedes parte de esas noticias que a nosotros nos resultan muy gratas en estos días y queremos que sea Monseñor Raúl Versosa quien nos comparta esta interesante información que tiene que ver con nuestro pastor pues tengo la alegría en primicia para un medio de comunicación el dar a conocer el texto que el Papa Francisco ha enviado en forma de carta a nuestro querido señor arzobispo con motivo de sus bodas de plata episcopales está firmado el 28 de febrero y le ha llegado en esta semana pasada está en latín pero la traducción al castellano o al español es la siguiente al venerable hermano Francisco Ozoria Acosta arzobispo metropolitano de Santo Domingo y ordinario militar de la República Dominicana al celebrar el jubileo de plata de su ordenación episcopal le hago sentir mi cercanía espiritual consciente de su completa labor pastoral no solo en diversas comunidades sino también en la conferencia episcopal dominicana imploro los mejores deseos y mi bendición para usted y para sus familiares más cercanos al tiempo que nos encomendamos a sus oraciones en favor de nuestro ministerio petrino firmado en Roma junto a la Basílica Lateranense el día 28 de febrero del año 2022 hago una nota el Papa Francisco no es un hombre parroco no le gusta gastar palabras siempre va al grano y siempre va directo que destacaría de esta carta que le ha enviado lo primero la cercanía la cercanía con nuestro querido arzobispo segundo que él sabe de lo que ha venido trabajando no solamente aquí en Santo Domingo sino también en San Pedro y antes como sacerdote él sabe la labor que hace en la conferencia dominicana episcopal y como sabe que Monseñor es un hombre muy cercano también a su familia y es muy familiar el Papa lo reconoce y al final le pide humildemente como siempre hace el Papa que recemos por él yo creo que es una buena noticia creo que nos tenemos que unir al Papa y a nuestro arzobispo y seguir pidiendo por ambos por el Papa y por nuestro arzobispo un aplauso a nuestro arzobispo y otro al Papa que interesante de verdad que si esta carta de felicitación que le envía el Santo Padre a nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria y además por cierto esos 25 aniversarios que ha cumplido nuestro arzobispo de trabajo de entrega de donación tanto en la trabajando tanto en la diócesis de San Pedro como en esta arquidiócesis estuvimos ahí compartiendo con él la celebración de acción de gracia estuvimos también compartiendo con él junto a sus familiares los obispos auxiliares amigos compañeros todo un conjunto de sacerdotes también con motivo a sus 25 aniversarios de ordenación episcopal también en nuestra arquidiócesis se ha llevado un conjunto de actividades Monseñor Padre Vicente Hermana Ángela Cabrera donde nosotros siempre estamos en movimiento de actividad en actividad claro el 25 de marzo que hubo el 25 de marzo Padre Vicente el 25 de marzo hemos tenido esta convocatoria que el Papa Francisco ha hecho la Iglesia Universal para orar por Rusia y Ucrania con un acto muy especial un acto de consagración a Ucrania y Rusia al corazón de la Inmaculada Virgen María y fue un momento de oración muy intenso muy hermoso muy bonito y fraterno en el cual participaron sacerdotes religiosos religiosas y laicos especialmente el acto que tuvo lugar en la Catedral Primada de América acá en Santo Domingo y que también se realizó en muchas de las parroquias que forman esta arquidiócesis de Santo Domingo y en comunidades religiosas también se realizó este mismo acto de consagración de Rusia y de Ucrania al corazón inmaculado Padre Vicente me permito decir porque yo estuve allí que en la Catedral a la hora de la homilía más que nuestras palabras leímos una carta de un sacerdote católico de rito bizantino interesantísimo donde venía a decirnos que agradece al Papa el que no haya demonizado el que no haya vamos a decir así en sentido negativo al pueblo ruso ir en contra de él como en muchos medios de comunicación está viendo ni tampoco divinizado la parte de Ucrania reconociendo que en ambos en ambos se está sufriendo mucho y pidiendo que la Virgen nos conceda tres cosas que son muy importantes ¿para qué se consagró a la Virgen Rusia y Ucrania? para tres cosas la primera para que la paz llegue pronto y los inocentes no estén muriendo inútilmente y el dramatismo que hay segundo para que Ucrania y Rusia se encuentren se vuelvan a encontrar y se encuentren no solamente diríamos en una paz inestable sino en un verdadero equilibrio y con dignidad y tercero para que tanto Ucrania como Rusia se acerquen al mundo occidental es decir que Oriente y Occidente estén más unidos por lo tanto la consagración es triple la paz el encuentro entre los dos pueblos Ucrania y Rusia y para que Oriente y Occidente vuelvan a enlazar firmemente a mí me sorprendió cuánta cuánto fiel a nivel del mundo entero nos unimos para presenciar para ver para orar en esa consagración nuevamente el Papa logró mantener unido vamos a decir a la Iglesia universal con motivo de esa consagración ucraniana yo me recuerdo que cuando estábamos en toque de queda y esa pandemia también acabando por todas partes por el Papa dio un mensaje una bendición en la Plaza San Pedro ese día que llovió que estaba la Plaza Vacía que estaba solo el Papa y sus ayudantes y yo recuerdo que para esa celebración todo el mundo se unió y para la consagración al Inmaculado Corazón de María de Rusia y Ucrania nuevamente a nivel mediático y a nivel espiritual nos hemos unido ¿verdad hermano? Claro que sí ¿Usted lo vio también? Sí, es muy emocionante El milagro es de la Virgen y tenemos que recordar tres cosas Uno La Virgen de Fátima en 1917 y 1925 pidió que el Papa con todos los obispos consagrara el mundo al Inmaculado Corazón de María Pío XII en 1957 consagró lo que era el mundo pero sencillamente él no consagró propiamente con los obispos y además hizo una incidencia en Rusia La Virgen quedó descontenta le dijo a Lucía que eso no es lo que pedía la Virgen En el 1984 la primera vez que el Papa San Juan Pablo II consagra con todos los obispos el mundo entero no solamente Rusia y vinieron 40 años de paz en el 1984 el 25 de marzo era la consagración del Papa Juan Pablo II y un mes después lo que era imprevisto Gorbachev sale elegido como una de las piezas fundamentales de la política rusa en aquel momento y empieza la perestroica que es la apertura y el gaznoz que es la transparencia y después de 40 años otra vez el Papa un Papa el Papa Francisco ojo a petición de los obispos de Rusia y Ucrania a petición de ellos ha vuelto a consagrar el mundo al colgazón de María y no solamente a Ucrania y Rusia al mundo pero especialmente a esas dos naciones excelente ¿qué más tenemos Padre Vicente? pues ese mismo día el 25 de marzo hemos celebrado el día del niño por nacer recordamos que en nuestro país nosotros como iglesia seguimos con esta lucha permanente por mantener el cuidado el deber de proteger la vida y los derechos de aquellos que todavía no han nacido así como nuestra constitución lo reconoce pues nosotros también queremos seguir propagando aquí hay una mujer ¿qué diría como mensaje de esperanza de dignidad a las mujeres? a mí me encantó en la humilía de Monseñor Bretón ese día cuando él dijo que en el caso que pasa José con María que lo más fácil hubiese sido abortar lo más fácil hubiese sido abortar pero José sin comprender bien como era justo decidió irse en secreto y aquí viene una frase solemne que me plantó hacer oración una frase muy solemne cuando él dijo José decidió marcharse a llorar solo su vergüenza ¿ves? esa es una frase tan hermosa en este contexto dominicano que ilustra todas las la personalidad de masculina es una cosa preciosa y nos dice a nosotros también como el valor de la vida ¿verdad? y como José se deja se deja transformar por ese mensaje que le llegan y como San José asume la paternidad y como José asume su misión en esa historia salvífica es realmente y con lo que usted decía Padre Kennedy yo fui testigo allá en San José de las Matas en un campo en la montaña de ver cómo en los rincones más escondidos de este país la gente respondió al llamado cómo la gente organizaron vigilias y rezo del rosario cómo la gente necesita el tiempo de paz ha sido impresionante y cómo esa confianza en este año jubilar altagraciano ¿verdad? ha sido una un acontecimiento muy significativo porque tenemos una sensibilidad mariana una sensibilidad materna y ha sido muy muy oportuna esa convocatoria del Papa bueno pues mire enlazando porque ya el tiempo se acaba por lo visto ¿no? enlazando con que esta semana también ha habido 24 horas para el Señor y la gran caravana celeste por la vida yo aquí públicamente quiero dar las gracias al Padre Mario Campuzano de la Cruz por lo bien que ha estado llevando todo este tema y por lo bien que funciona la vicaría de la familia de la defensa de la vida a él y a todos los que han estado con él mi enhorabuena sincera y el nombre del arzobismo excelente bueno con esta con estas actividades y felicitando también lo que llevaron adelante la caravana celeste y todo ese trabajo que aquellos que pudieron ayudar colaborar aquellos que estuvieron presentes aquellos que también trabajan y defienden la vida todo eso lo felicitamos por ese trabajo que han hecho y con esa buena noticia de tantas actividades que tenemos y ahora prepárense para vivir en el tiempo viene pronto ya la Semana Santa Domingo de Ramos entonces hay que prepararse desde ya pero hay que vivir la cuaresma para tener una buena pascua hay que vivir la cuaresma y con la bendición de Monseñor Raúl Belsosa y todos nosotros que la recibimos y también esa bendición va a aquellos que están enfermitos aquellos que están en situaciones difíciles también desde aquí esa bendición especial bueno pues en el nombre del Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo en el nombre de Santa María de la Alta Gracia y también de las Mercedes en el nombre de San José y de todos los santos la bendición para todos los que estamos aquí para los que siguen día a día y semanalmente este programa y sobre todo la bendición para los enfermos para los necesitados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Feliz fin de la cuaresma y feliz Pascua y Semana Santa de Resurrección Gracias 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 Gracias